La vida exprimió su ingenuidad Demacró su ser, se dejó arrastrar Se apagó su luz, un fantasma más El tiempo no juega en su favor Sara, la dulce e inocente Sara Solo se aferra a la esperanza que le dio Aunque ella sabe que ese fue su gran error Sus ojos no me dejaron ver la verdad Nadie te da una segunda oportunidad Y el mundo no te la dará Se vuelve a vender, calma su ansiedad Sueños que envuelve en papel al mar Lágrimas y alcohol, cuerpo de cristal El tiempo no juega en su favor Sara, la dulce e inocente Sara Solo se curará las marcas que él dejó Mientras más se hunde en su desesperación Sus ojos no me dejaron ver la verdad Nadie te da una segunda oportunidad Soledad y el mundo no te la dará Y el mundo no te la dará No se fue mi error, desesperación Me dejó las casas, apagó mi luz Esperanzas me dio y mil veces me engañó Mis ojos no vieron la verdad Y el mundo no te la dará La chica que hace años rompía corazones Hoy calienta su cuerpo entre plástico y cartones La chica que hace años rompía corazones Hoy calienta su cuerpo entre plástico y cartones Sara, 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 Sara Se vuelve a vender, calma su ansiedad Sueños te envuelve en papel al mar Lágrimas y alcohol, cuerpo de cristal El tiempo no juega en su favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mami Ay no me dejes solo No, no, mami No puedo vivir No puedo vivir No, no, no No, no No, no No puedo vivir No, no No, no No, no No conocía la vida Yo también he sufrido bastante El amor se llevó mi alegría No, no No, no, no No puedo vivir ¡No puedo vivir! 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 ¡No puedo vivir!